Javi ¿Eso qué es? ¿Cara o cruz? Para ver quién empieza Elige, cara o cruz Eh... cara Elige, ¿empiezas? O... o manual Genial Eh... ¿con qué empiezas, Javi? ¿Con qué empiezas? Eh... yo empiezo desactivando la bomba Vale Es que hay, que ha empezado ya el tiempo, es que hay Vale, vale, vale Dime qué ves, yo no sé, yo no veo nada, Javi Veo una bomba, veo una bomba Sky, que pone 4,50 Muy bien, eh... Dime cosas Hay un cable azul, dos blancos y uno rojo Yo diría que el rojo no hay que cortarlo ¿Cuántos cables hay? Hay cuatro cables ¿Cuántos rojos? Uno rojo, dos blancos y uno azul No, ¿cuántas veces los últimos cables? El último cable es amarillo Es rojo Vale, vale Hay unos símbolos también por abajo ¿Hay un cable azul solo? Hay un cable azul arriba del todo ¿Solo uno? Solo uno, sí Y luego dos blancos en medio y uno rojo abajo Vale Eh... Corta el primer cable Pero hay símbolos también Hay símbolos también No, pero que eso es de otra cosa Corta el primer cable ¿Seguro? Cojones, corta el primer cable, Javi Vale, luz verde arriba Bien Vale, ahora símbolos Símbolos de qué hay Hay una estrella Hay una carita con la lemma de los ojitos así No te veo Hay una nota musical No me digas así porque no te veo Perdón Hay una nota musical que es una corchea Una semifusa o una musa, no sé Bueno, hay un palito que parece una guadaña Espera, estoy leyendo Está la estrella del Super Mario también Vale, está la estrella La carita, la corchea y qué más Y como una especie de gusano Que es un tres con una colita Ah, vale Y dos antenitas Vale, pero si no los cuatro Los símbolos aparecen arriba Es que hay tres minutos Te estás tan tranquilo Si yo, yo sé lo que me hago Es un silencio, correcto Es un silencio, es verdad Vale Tienes que darle Primero A la carita ¿Sí? ¿Seguro? ¿Le has dado? No, no es la carita Baja el tiempo, es que hay Va más rápido Pero no me has dicho Que hay una carita La carita, perdón Lo he puesto mal, perdón No me he equivocado Vale Luego ahora La nota musical ¿Sí? La serpiente y la estrella Bien, todo verde Vale ¿Y ahora lo...? No, no ¿Ahora qué? Tiene un botón, ¿no? Eso es otro módulo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué haces? ¿Qué hago, Sky? ¿Por qué gritas? Sky, ¿qué hago? Porque me mando un susto Que me digas Que me digas Que me digas Que pone el botón Hold Hold Pulsame Vale Pone hold Es que tengo que leer esto Es que hay un minuto 53 ¿Es azul el botón? Es azul el botón, sí Con letras blancas Y pone hold Vale Si el botón Si hay más de dos baterías Si el botón es amarillo Si el botón es rojo Si no hay ninguna ¿Hay dos baterías? Lo que sé Hay dos baterías Mira si hay dos baterías Hay dos baterías Vale, vale, vale Y ha indicado el encendido Con la etiqueta FRK ¿Pone FRK? ¡Ahhh! Me maría Pone NSA NSA Si en una regla aplica Mantén el botón Y ve a la sección Soltar un botón pulsado ¡Joder! Franja ¿Hay una franja en tu bomba? ¿Una franja? ¿De qué? ¿De gaza? ¿Una franja de qué? No sé Me pone una franja No hay ningún botón aquí azul Que pone a hold ¿Pues qué hacemos? ¿Lo apretamos? No, no Porque tienes que apretar y soltar Pero depende de la franja ¿Es una franja de qué? ¿Es una franja? No sé Tiene que haber una franja de un color Es que hay 34 segundos Dime qué hago Es que Pulsa el botón ¿Lo mantengo apretado? ¿Me dicen? Mantén apretado y suelta Cuando el temporizador ponga un 1 Tiene una franja al lado Cuando lo mantengo apretado el botón Es que hay 15 segundos ¿Qué hago? Mantén el botón Y cuando pongan 1 Cuando haya un 1 Solo está la luz roja Nada más Mantén y suelta ¡Ah! Le ha apagado cuando quedaban 4 segundos A mí me lo he inventado lo último No sabía que había que hacer No lo sabía Te lo juro que no lo sabía Se lo ha inventado La gente en plan de Tienes que decir el color No Y apagó la bomba No sabéis leer Pues probablemente Sky no Coño Que yo quiero hacer Ah Espérate The first bomb Coño 739 de la noche Vale Cables Cables Javi Cables No veo la pantalla Perdón Es que me han tirado sangre Dime Tengo ¿Qué cables tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis cables ¿Qué seis tengo? ¿Tienes seis cables? Seis cables Seis cables Vale, seis cables ¿Hay cables amarillos? Tres cables amarillos ¿Tres cables amarillos? Sí Eh... Ostras Si no hay cables amarillos Vale Si hay exactamente Un cable Pero sí, sí que hay Vale ¿Hay cables rojos? Sí, un cable rojo Vale, pues Corta el cuarto cable Buenísima Buenísima Vale ¿Ya está? ¿Nada más? ¿Nada más? Sí, muy bien, muy bien O sea, hay que cortar solo un cable Ya está Vale, eh Un segundo Tiene... Bueno, esto para luego Voy a mirar A ver Pone NSA también Joder, pone muchas cosas Vale, simbolitos, simbolitos Tengo Tengo Una... Una estrella Pero sin rellenar El simbolito Tengo Una doble K Una capa a un lado Otra capa a un lado Que están pegadas en el medio ¿Pero no te hice la doble de los simbolitos? Símbolos aquí Javi, no me jodas Los símbolos Pero... Sí, sí, los estoy viendo Pero... ¿Cómo sé cuál va primero? Va por columnas Ah, vale, vale Dime, dime, dime Dime el símbolo, corre Tiene la estrella La doble K Como una espiral Que parece como una roba Y un culo Que parece una nariz Sí Vale, ¿Cuál va primero? La estrella La estrella Mal No va la estrella Repíteme los símbolos La estrella La doble K La espiral Y como una M al revés Que parece como... No sé Una M al revés Una M con... Que parece una nariz Con una coma arriba y... Sí, eso es, eso es ¿Y cuáles son los otros símbolos? La doble K La espiral Doble K Es una K Para un lado Y para el otro O sea, es una... Imagínate, una K Pero en espejo Va al tiempo muy rápido, Javi Una estrella Una estrella sin relleno Pero la estrella como... Sin relleno Esa la veo por aquí, sí Vale La doble K La espiral Y la nariz Javi, dime algo Espiral Sí, sí, sí No, no es la espiral La nariz No, que no, que te estaba preguntando Que si es la espiral el símbolo Vale, la nariz Ahora cuál La espiral Vale Doble K Doble K estrella Vale, el botón El botón es amarillo ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Dos minutos Dos minutos, pero va muy rápido No son dos minutos de verdad Vale, vale, cállate El botón es amarillo Y pone press Presionar Pulsar ¿Qué amarillo? El botón Es esta más arriba, ¿no? No lo sé Javi, por favor El botón es amarillo Sí El botón es blanco No, el botón es amarillo ¿Hay más de una batería? ¿Pone press? Sí, sí Pone press Pone press, sí Press es pulsar, ¿no? Sí Hay seis baterías ¿Seis baterías? No, cuatro 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 Javi, 50 segundos Ya lo sé No es blanco el botón, ¿no? No, es amarillo Y pone press Pone FRK Es press, ¿no? FRK FRK le pone Sí, es amarillo Javi Vale, pues El botón es amarillo Pero ¿Cuánto queda? Veinticinco ¿Cuánto queda? Veinticinco Vale, eh Dale y suelta ¿Un toque solo? Sí, corre Me ha explotado la bomba, Javi ¿En serio? ¿En serio? ¿Me ha explotado la bomba? Este tío me lo cargo Lo agarro de la nuca Quiero estampar la cabeza Venga, vale Dime ¿Qué ves? Pues veo que está oscuro No sé por qué Ahora se ha prendido Agarra la bomba Vale Vale, veo una bomba Veo un panel arriba Que hay dos cosas verdes Y una flechita Que se va moviendo así Es como una brújula No sé qué es eso ¿Eh? Primero los cables Cables Hay seis cables Vale Seis cables ¿Cables amarillos hay? Ninguno Vale, pues Vas a cortar el cuarto, ¿no? El último dígito Del número serial Es impar Tiene que haber por ahí Un número de serial Es par Es par Sí Vale, entonces nada ¿Cuántos cables amarillos hay? Ninguno Ah ¿Hay cables rojos? Sí, el tercero Pues corta el cuarto Lo sabía Ya te lo he dicho El negro Bien Bien, vale Era el negro el malo Sí, vale Era el negro el malo No, pero Que yo lo sabía Que me acordaba De que era la misma Esta que a ti Venga, va Pues tengo Tengo un panel Tengo un panel Tengo un panel Hay dos cositas verdes Vale Dos cositas verdes Pero un panel ¿Cómo un panel? Es un panel cuadrado Con una flecha hacia arriba Otra hacia la derecha Otra hacia abajo Otra hacia la izquierda Es una especie de pantallita extraña Que hay que elegir una dirección Arriba, abajo, derecha o izquierda ¿Qué cojones me está diciendo? Este tío está El que hay tres minutos ¿Es como un laberinto? Sí, es un laberinto, claro Vale Ay, 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 ay Vale, vale ¿Dónde están las marcas? Tiene que haber dos marcas, ¿verdad? Dos marcas verdes A la izquierda del todo No, esto no es lo que Esto no es lo mismo No sé qué me estás contando De un panel Es un laberinto Es un laberinto Se llama laberinto Vale, pero A la izquierda del todo Dos marcas verdes Dífile columna Pues primera fila primero Tic-tac La fila primero Y el segundo Filas uno Y cuatro Estoy perdidísimo Eh Es que no sé cuál es tu ejemplo ¿No hay dos círculos? Sí Filas uno y cuatro ¿Te estoy diciendo? Filas uno y cuatro Vale ¿Y en qué posición? Vale, ya sé Ya sé Sí ¿Y tú dónde estás? ¿Cuál es tu puntero? Mi puntero está En la última fila En la última columna En la sexta En la quinta posición Columna uno Filas uno y cuatro Y yo estoy Vale, tira para arriba O para abajo Tira para arriba o para abajo Todo el rato Vale, pues toda la izquierda Y para Para la izquierda Para la izquierda y todo para arriba O sea, para la izquierda todo Y luego todo para arriba Plotado No sé lo que era eso, Javi No sé lo que era Venga, a ver Let's go Let's go Vamos con cables, Javi Tengo Seis otra vez ¿Hay cables amarillos? No ¿Hay cables rojos? Dos Dos cables rojos, sí ¿El último dígito del número serial Es impar? No, es par Es par Te pasa igual que te pasa a ti Pues corta el negro Digo, corta el cuarto ¿Te imaginas que es otra vez negro el cuarto? Espero que no No, ahora es blanco Vale, bien Bien Los simbolitos Vale Ahora ya me he apañado con esto Dime Bien Vale Tengo Una R Sin el palito del principio Tengo la estrella El borde Sin rellenar La nariz de antes Y la C de Craptic Commons De Vale Pues pulsa Pulsa C C Bien Nariz Vamos Nariz La R esa La R y estrellita Correcto Bien Vale Y pues vamos Vamos de puta madre ¿Qué queda el botón? Sí Botón rojo Que pone abort Abortar Me iba a hacer un chiste un poco cruel La verdad No lo hagas Gracias ¿El botón es rojo? A ver He dicho Hay un botón rojo Abort Abort No es mantener ¿No? Es abortar Lo que deberían haber hecho Sí Si el botón es amarillo No Hay más de dos baterías Y pone FRK Por ahí Hay Sí, sí Hay cinco baterías ¿Y pone FRK? FRK No Pone Bob Vale Abort Así está aquí ¿El botón es azul? No No El botón es rojo Vale Sin ningún arreglar pica Mantén el bolsón y ve la sección Vale Pues tienes que mantener Pero todo el botón Entiendo Sí Vale La franja es roja ¿Es roja? Sí Vale, pues suelta cuando haya un uno En el temporizador Cuando haya un uno Vale ¡Vámonos! Tiempo récord ¿Cuánto? Tres o algo así Dos treinta y uno ha sobrado La mitad del tiempo ¡Uf! Ok Sky, I have a bomb Sky, I have colors Sky Sky ¿Hola? Hola, hola Ah Oh my god Sky Simon I have Simon Tiene Simón Dice, vale, a ver Simón dice Ya pasa el minuto Ya pasa el minuto, venga Vale, perfecto Está parpadeando una luz en amarillo Todo el rato, eh Si el El número serial Tiene una vocal Ah, el amarillo parpadea Vale, vale Vale, vale Usando la tala Sí, sí Espera, espera, espera Presiona el botón Tic-tac Tic-tac Estoy leyendo Que no me pongas nervioso Estoy leyendo Javi, Javi que te va a explotar Y fallo, eh Tu movimiento sensual Javi, cállate Tu movimiento Vale, vale Que si el número serial Tiene una vocal Ah Eh Pues No Vale Y está parpadeando el amarillo, ¿verdad? Sí Vale, pulsa Rojo, verde, rojo No El verde me ha dado por malo Ah, no, claro No, no Has pulsado el rojo Sí ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que el verde me lo ha dado por malo Ahora Amarillo y rojo ¿Y ahora qué? Vale Y ahora tienes un fallo Me cago en todo Ahora la he liado Sí, el tiempo baja Repite esta secuencia en orden Ahora tenemos fallos, eh Tienlo en cuenta Pulsa No entiendo, tío No entiendo No entiendo ¿Y pulsa el qué? No sé, espérate No lo estoy entendiendo El origen al perversión Repite esta secuencia en orden Usando el mapeo de colores ¡Qué mapeo! Pulsa el verde Ya pulsa el verde y me ha dado por mala Vale, no pulsa el verde Ahora está parpegando el rojo Ah, ah, vale, ya Ahora pulsa el rojo otra vez Vale Bien Mala No ¿Cómo que mala? Claro, es destello amarillo, destello rojo Pulsa el amarillo ¿Seguro? Sí No, no estaba seguro, Javi No lo sé, no lo sé No lo he entendido, lo de los colores No lo he entendido No lo he entendido, de verdad Ha perdido Vamos con la bomba, chicos Vámonos Venga Venga Las 8 y 12 son, Javi Vale De hecho, son las 8 y 12, de verdad Eh, en el popo en la... Funciona Ah, vale Qué susto Kai, no perdamos tiempo, dime ¿Qué ves por ahí? Seis cables Vale ¿Hay cables amarillos? Sí, uno ¿Hay exactamente uno? Sí, exactamente un cable amarillo ¿Y hay más de un blanco? No, no hay ningún blanco Hay tres negros ¿Hay cables rojos? No, no hay ninguno rojo Pues... Corta el cuarto Mal ¿Hay seis cables, seguro? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí ¿Hay cables amarillos? Hay un cable amarillo Uno ¿Y hay más de un cable blanco? No hay ningún cable blanco No hay ningún cable blanco ¿Hay cables rojos? No hay ningún cable rojo Corta el último cable Bien Vale Simbolitos ¿Lo mismo que yo? O sea, ¿qué símbolos? Los símbolos de la primera bomba Vale, dime, 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 dime Tengo un... No sé como... Como si fuera una cicatriz Dime los otros, dime los otros Vale, tengo un seis Un seis, sí Un seis con el palo de arriba raro, aplastado Que sí, que sí, lo tengo Tengo como un candelabro Y el símbolo del euro dado la vuelta con dos puntos arriba El candelabro es una letra griega que es la fi, pero bueno, vale Vale Símbolo del euro ¿Y cuál es la otra que tienes por ahí? Como si fuera una cicatriz de estas que te haces debajo del ojo Vale, primero el seis Bien ¿Euro? ¿Euro? Cicatriz y símbolo... Vale, bien Ahora, Simón dice ¿Simón dice? Sí, venga ¿Cuánto queda de tiempo? Dos minutos y medio Vale, dime, ¿qué tienes? Está parpadeando el amarillo Y tengo un fallo Vale ¿Tienes un fallo? Ostras Vale, parpadeo el amarillo Vale, entonces me pone aquí que le tienes que dar al rojo Pero no sé si es Darle primero al amarillo Dale al rojo Mal Tengo dos fallos Pues tienes que darle amarillo, rojo, entiendo, ¿vale? Tengo dos fallos Las vocales, las vocales Las vocales No lo hemos mirado No hay vocales No contiene vocal No contiene vocal Vale, hemos mirado el que era mal Tienes dos fallos, vale Y es amarillo, ¿no? Sí, está parpadeando el amarillo Vale Dale al rojo No, el rojo lo has dado antes, ¿no? Sí, le he dado antes No, le das al verde antes No, le das al rojo antes Le das al rojo, Javi Le estoy amarillo a Cichu Sí, pero antes tenía un fallo, ahora tengo dos Vale Vale, sí, ahora es rojo Ahora es rojo Vale, bien Ahora está parpadeando el amarillo Amarillo y luego verde Vale, pues es rojo, azul Vale, bien Ahora es amarillo, verde, rojo Rojo, azul, amarillo Corre ¡Vamos! Vale, corre, corre Hay que apagarlo debajo, corre No queda nada más Ya está, ya está Ah, ¿no hay botón? No ¿Y cuánto quedaba? 30 segundos Let's go 2, 1 Cuidado, eh No queda nada más